fin de semana con Jaime Núñez. ¡Gracias por ver! Fernanda Quintalmayo, ¿qué es esto? Bueno, se trata del evento que... del concierto que va a haber hoy en el Zócalo Capitalino a las 5 de la tarde. Termina a las 11 de la noche. Se trata de Estamos Unidos México. Es un evento totalmente gratuito y en el Zócalo Capitalino. ¿Cómo pueden ayudar? Bueno, para ayudar es a través de Twitter es arroba estamosunidos, con número, MX. Ahí vienen algunas especificaciones de plataformas de recaudación y fundaciones a las que nos podemos sumar para ayudar a las personas. Porque, como te comento, el concierto es gratuito. Es lo que decía. Y no te piden que lleves arroba. No, nada. Las únicas recomendaciones es ir vestido de blanco, llevar ropa cómoda y abrigadora. Y ganas de divertirse. Claro que sí. Comencemos con los horarios, ¿te parece? A ver. Inicia Bronco a las 5 de la tarde. Ahí estaré. Y de ahí a las 6.50 de la tarde, Carla Morrison. Vamos a ver el video que ella grabó. No, 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 sí, sí, pero a ver, vamos a verlo. Invitando. A ver, a ver. Con nuestra música queremos seguir inspirando a México a seguir ayudando. Con muchas ganas, con mucho entusiasmo para levantar nuestras emociones y seguir siendo el México que queremos. Los vemos en el concierto este 8 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos unidos mexicanos. Y ya a las 7.06 de la noche, entra Hash. Vamos a ver el video. A ver. Hola amigos, nosotras somos Hash. Y bueno, con nuestra música queremos seguir inspirando a México. Siguen ayudando y los esperamos este 8 de octubre en el Zócalo de México. Ahí nos vemos. Estamos unidos México. 749, Jarabe de Palo. Hola México, aquí el donés de Jarabe de Palo. El día 8 de octubre tenemos una cita en la plaza del Zócalo, aquí en Ciudad de México. Tenemos un concierto para recordarnos que aunque el terremoto haya pasado, no sus efectos colaterales. Tenemos que seguir ahí. Así que nos vemos ahí. Estamos unidos mexicanos. Y para finalizar, a las 10 de la noche con 32 minutos, Los Ángeles Azules. Yeah. Nosotros somos Los Ángeles Azules. Con nuestra música queremos inspirar a México a que siga ayudando. Nos vemos este 8 de octubre. Estamos unidos mexicanos. Es importante comentar que va a haber otros artistas como Camila, Chayán, Carlos Rivera. Ahí está todos los gustos. Claro, Enrique Búmburi, Julieta Venegas, Juanes, Miguel José. La conexión esta con Coldplay, ¿no? Con Coldplay. Mencionabas que en Los Ángeles, ¿no? Creo que va a estar en Los Ángeles, sí. Va a ser como una plataforma que va a estar transmitiendo una nueva canción. Oye, Timbiriche, qué buena onda. Ellos están en una serie de conciertos aquí en el Zócalo y mira. También Timbiriche. Perdón, en el Auditorio Nacional. Jimena Zariñana, que va a estar con Los Ángeles Azules. Al igual que Jay de la Cueva, de Moderato, van a estar los tres juntos al final del concierto. Rápidamente les comento los accesos. Ya les comentaba que es de 5 a 11 de la noche. Calles abiertas, 20 de noviembre y 5 de febrero. Calles cerradas, Allende, Isabela Católica, Pino Suárez y 5 de mayo. Estará sin servicio la línea del metro Zócalo. Perfecto. Muchas gracias a Fergeta Mayo, que hoy nos tuvo esa información muy importante, por si quieren dar una vuelta para recuperar la actividad y la normalidad de esta ciudad que la necesita. Porque la gente necesita de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestro salir, de retomar nuestra vida, nuestra actividad. Sí, además la música, la alegría que nos brinda estar ahí. Ya esta semana hubo dos eventos, tres eventos muy importantes. Yo catalogaría el de YouTube como el más relevante. En el Foro Sol reunió a más de 60 mil personas y viene muy bien, la verdad, muy, muy bien. Vamos a pausa. Estamos en la recta final, 9.47, volvemos.